El desmontaje se hace partiendo del cabezal de la grúa, pieza por pieza. Se coloca la pluma en el suelo. El caballete A se baja de manera a desenganchar los ejes de los ombénques. Los balancines del caballete A se ensablan con el pie de la pluma. Aquí el caballete A no fue ensablado con la base de la pluma. Cuando se quitan los ejes de abajo, la pluma se rompe alrededor de los ejes de arriba. Hay riesgo de aplastamiento. El caballete A se tensa ligeramente para quitar más fácilmente los ejes de brotado de las piezas de la pluma. Los ejes de abajo se quitan, siempre colocándose fuera de la pluma. El caballete A se baja para poder depositar las piezas en un tablón. Los ejes de los ombénques se desmontan. Se quitan los ejes superiores, colocándose en la pieza ya afianzada en el suelo. Se saca la grúa. Esta operación se repite hasta el pie de la pluma, pieza por pieza. La pluma se desmontan. Si la pluma supera los 47 metros, no se puede mover la grúa cuando el caballete A está colocado ya al pie de la pluma. Pues, para desarmar la pluma, hay que separarla en dos en el primer punto de amare inferior o igual a 41 metros. Se coloca la pluma en el suelo. Se baja el caballete A para desenganchar los ombénques. Las varas de acoplamiento del caballete A se juntan al pie de la pluma. El caballete A se tensa ligeramente para quitar más fácilmente los ejes de brochado. Los ejes superiores se desenganchan en el primer punto de amare inferior o igual a 41 metros. Se quitan colocándose siempre en el exterior de la pluma. Se coloca la pluma en el suelo. La parte anterior descansa en los tablones. Se separan los ombénques. Se quitan los ejes superiores colocándose en la pieza ya afianzada en el suelo. Se desplaza la grúa hacia atrás. Reducida de tal modo, se la puede desmontar como si fuese una pluma de hasta 46 metros. La parte de la pluma que queda se coloca en el suelo. Se tensa ligeramente el caballete A para quitar más fácilmente los ejes de fijación de las piezas de la pluma. Se quitan los ejes inferiores colocándose siempre en el exterior de la pluma. Se baja el caballete A para poner la pieza en un tablón. Los ejes superiores se quitan colocándose en la pieza ya afianzada en el suelo. La operación se repite hasta el pie de la pluma, pieza por pieza. La parte que sobrepasa los 41 metros se desarma independientemente con otro medio de elevación. Las piezas que hay que separar se eslingan lo más cerca posible del eje. Los ejes de abajo se quitan. Se colocan en el suelo las piezas. Se separan los obenques. Se quitan los ejes de arriba. Se repite la operación para las piezas siguientes hasta el cabezal de la pluma. Se repite la operación para las piezas.